La misión de la Gremial Empresaria es esta, es la de coordinar esfuerzos, es la de canalizar las numerosas líneas de crédito que hoy por hoy hay disponibles. A veces hay mucha oferta y no hay demanda, a veces esa oferta no la podemos concretar. Pero nosotros no bajamos los brazos, contamos con ustedes para que pregunten, para que nos consulten desde la Unión Industrial. Les aseguro que hay muchísimas líneas, a veces no está nuestra capacidad poder explicarlas, pero todo este tipo de eventos es para eso, para que un colega le diga ¡Ah, mirá, mía, yo lo pude sacar! Para que un industrial le diga a otro, yo compré dos tornos, como dice Pumarré. Para que otro diga, che, no era tan difícil poder ampliar la planta. Santa Fe representa el 24% de las exportaciones del país. Un dólar cada cuatro que sale de nuestro país se genera en nuestra provincia. De enero a agosto las exportaciones de Santa Fe crecieron el 58% y más del 100% las exportaciones de manufactura de origen industrial. Así que con más motivo tenemos que hacer que esto sea sostenible en el tiempo, que Santa Fe siga siendo una provincia abanderada en la industria y en la exportación. Y si ustedes querían un gobierno que apoya al sector industrial, los instrumentos y herramientas de apoyo y de financiamiento que tenemos hoy en día a nivel nacional, en cuanto a la cantidad disponible es inédito. Y a eso tenemos que sumar también lo que la provincia apalanca a partir de los instrumentos que tenemos. En 88 localidades de la provincia hay al menos una empresa exportadora. O sea, en una cada cuatro tenemos una empresa exportadora. Si nosotros logramos multiplicar ese modelo PYME y tener más empresas exportadoras en más, localidades estaremos llevando mayor desarrollo, mayor mano de obra y mayor crecimiento a distintas localidades que hoy necesitan tener y mejorar la comunidad en su entorno.